¡Hey! ¿Qué pasa, hermano? ¿Cagando? ¿Saliendo de clases? ¿Te acaba de matar T.S. Mandinga Dura? No te preocupes porque Pato llegó con un nuevo video, no sin antes recordarte que uses el código GORILA SOVIÉTICO en Fortnite y Pato en SCOF. ¡Vamos a comenzar! Dentro de la sabana de Fortnite podemos encontrar distintas especies bastante interesantes. Jugadores no tan buenos, gente que hace mapas de parkour de forma no irónica, y si nos adentramos más en la sabana, encontraremos la peor pudredumbre de la isla, jugadores que huelen a caca y gente que tiene las nalgas pegadas a la silla. Bienvenidos a la isla de Fortnite. Desde niños rata con controles, mejor chúpame los cojones. Coño Mickey, Julio Iglesias, Paella, Thoros, Gref, Planeta Vegeta y más cosas en Español de España. ¡Hey! ¿Qué pasa, hermanos? Bienvenidos de nuevo a Algorila Soviético. Me dejo de mamadas, me dejo de hablar como si esto fuera un documental de verdad. Y les doy la bienvenida a un nuevo e increíble video donde el multiverso de Fortnite se reunió para explorar la isla y ver todas las especies que habitan la misma. ¡Vamos a comenzar! El primer creador del multiverso invitado para el documental es Dross. O sea, no está aquí, tampoco va a grabar un audio, pero me va a poseer para grabar la primer especie. ¡Adelante, Dross! Dentro de las profundidades del océano de Fortnite, podemos encontrar al jugador traumadito. Se encuentra dentro de cuevas en el mar, llenas de barriles tóxicos de slurp. Este cabrón se caracteriza por tomarse en serio hasta las partidas públicas. Este jugador suele estar mucho en arena y creativo. Solo se ven partidas públicas para hacer los desafíos. Pero cuando se les ocurre pisarlas, son el terror de las lobbies. Jugar con ellos es una aventura que no te recomiendo experimentar. Este cabrón también se caracteriza por frases como ¡Ay, me pegó 200 y yo 21! ¡Es que me reemplaza todo, cabrón! Estos jugadores siempre son pecerdos, que no pueden poner ningún pretexto porque tienen FPS buenos y ping. Así que las excusas suelen sobrepasar la meca de la irreverencia. Los traumaditos como una de las especies más tóxicas y repletas de cagada de la isla de Fortnite. El Face Pepinito. Este jugador parece el mejor del mundo por la skin que lleva. Pero por su habilidad es lo que se conoce como una reputísima mierda. Se ha visto todos los videos de SPX y Lootplays y no ha mejorado ni madres. Usa el pico de estrella y estará jugando públicas como si se tratara de un torneo millonario. Las va a sudar más que tu compa el gordo en clase de educación física. Pasa sus ratos libres viendo a tus streamers favoritas en Twitch. Si no tienen la cámara prendida, procede a retirarse. También podrás encontrar a Face Pepinito en arena. Y todos sabemos exactamente dónde va a estar escondido el hijo de puta. Así que si ves a este sujeto, reporta a tus autoridades más cercanas. Nos vemos en la siguiente y hasta la próxima. El siguiente jugador se lo conoce como Midastico. Este jugador se caracteriza por ser un fiel creyente del plan maestro de Midas. Generalmente se lo encuentra en partidas jugando con la skin de Midas. Aunque a veces suele utilizar alguna otra del Midasverso. Como por ejemplo, Merigold, el rey de oro, Aurelia, Midas Rex, Midas Fachero, entre otras. Su lugar favorito era la agencia de espectro y se alimenta de puro pescado de Midas. Suelen tener en su nombre el número 115 y siempre andan creyendo teorías conspiranoicas. Les gustan mucho las armas de oro y las armas legendarias. Ya que sin ellas, en realidad nunca ganarían una partida. Porque son muy malos. Si te lo encuentras en una partida, será mejor que huyas. Ya que si no, comenzará a hablarte de cómo el plan maestro de Midas está por comenzar. Acá nos topamos con el jugador OG Rusher. Como pueden notarlo por su forma de disparar, tiene un aim muy decente. Y es porque juega distintos shooters como el CSGO, Valorant y demás. Es de los que cuando matan a un par de personas por su aim se emociona y rushea a lo loco. Y es ahí cuando su mayor debilidad sale a flote. Así es amigos, su falta de skill en la construcción y edición. F por nuestro amigo. Eso sí, hay que rescatar que en ocasiones saca el ultra instinto. Y si hace unos plays dignos de los pros, en serio. Holy motherfucking shit, se revienta a todo el mundo. Pero eso sí, justamente porque se hace estos kills así brutales. A veces rushea tanto, que se mete a peleas innecesarias y termina muerto. Como dato extra, a veces se distrae farmeando, luteando. Y termina siendo eliminado por adivinen quién. Así es. La motherfucking tormenta. El shish. Este tipo de jugador se encuentra normalmente en partidas públicas vibrando alto. Puede llegar a mostrar comportamiento masoquista. Ya que a veces se pone a jugar por 10 horas seguidas para ver qué sucede. A pesar de que le gusta divertirse en el juego, tiene su parte tryhard. Y ocasionalmente lo podrás encontrar jugando arena para terminar apagando el juego después de dos partidas. Después de cualquier eliminación, por muy mala que sea. Hace su llamado de aparamiento que suena algo así. Shish. Este tipo de jugador puede ser un poco competitivo. Pero al final del día, lo único que le importa es pasarla de chill con sus amigos. Aunque eso sí, si eres malo, no dudará en decirte que eres un absoluto mamahuevo, dogshit e hijo de p***. Otro espécimen que podemos encontrar en la isla de Fortnite es un individuo conocido como el capper. Se caracteriza por tener una falsa noción de la realidad. Para él, todos son ZZZ y él es god. Pero a la hora de la hora no se enfrenta a sus amigos en un pvp porque está frío. Suele pushear solo y siempre lo matan. Pero nunca, nunca va a ser su culpa. Es un tipo de jugador muy común dentro de tu grupo de amigos. Pero a la vez necesario para tener un buen balance dentro de tu squad. Los campers. A pesar de ser una especie incomprendida y ser de las más odiadas en todo Fortnite. Es de las más inofensivas. Ya que son los que evitan más conflictos. Posicionándose hasta debajo de la escala alimenticia. Esta especie tiene como habilidad su propio camuflaje. Siendo capaces de meterse a cualquier hoyo que encuentren por más chico que este sea. Y garantizando así la supervivencia de su especie. Podrían llegar a verse en la comunidad como las cucarachas de Fortnite. Pero pues, en la vida real. Si llegaras a ser eliminado por una cucaracha. Tal vez si tenías merecido el haber muerto. Ahora, a pesar de estar hasta abajo de la escala alimenticia. Esta especie tiene garantizada su supervivencia. Porque a pesar de que quiten armas. A pesar de que quiten materiales. A pesar de que haya una bomba nuclear. Siempre habrá hoyos en donde esconderse. A continuación tenemos un jugador que rechaza la naturaleza. Tras descubrir el gran secreto de que las construcciones no le quitan vida a los enemigos. De pronto tuvo más sentido disparar en vez de construir. Tal vez pierda la partida pero no el estilo. Le marean las alturas así que no lo verán seguido a más de tres escaleras del suelo. Cree que la mejor mecánica de Fortnite es la gravedad. Las únicas ediciones que hace son en Sony Vegas o After Effects. Le llaman el matarratas constructoras porque... Eso es lo que hacen. El bandito. Este jugador suele ser un buen jugador de creativo. Pero es una pésima persona jugando en arena y también públicas. Solamente cuando tiene que cargar a su grupo de amigos. Es aquel jugador que se avienta a todo el equipo a la espalda. Y los carga durante toda la partida. Normalmente es el panita que se avienta los chistes. Pero sabes que está encabronado cuando se queda callado. O empieza a toxiquear a todos los otros jugadores. En general sueles divertirte bastante en Fortnite. Pero odias cuando el juego se pone de injusto. ¡Alto ahí loca! Soy yo, el pato de los saludos. Así que no continúe sin mandarle los saludos a los siguientes cracks que usan el código gorila soviético. El buen Acacio. El buen Leonardo Jiménez. El crack de Zark. El crack de Drizzy Chile. Diego FD. Y Luis Gutiérrez. Esta vez quiero ir más allá. Y hablaré de los duritos de consola. Porque al Chile sean de Xbox, sean de Playstation 4. Pues juegan igual. Esta especie es extraña. O aceptan su lugar en la sociedad como consoleros que se dedican a hacer desafíos. Parkoursen creativo. O se creen los mejores de todo Tapachula. Tirando mierda a todos sus compas en un creativo. Echando la culpa en partidas. Tirando la risa de burra. Diciéndote que eres una basura. En arena te hacen kill check. PR check. Nivel check. Y hasta nepe check. Si vas a jugar tríos o dúos. Siempre te dicen. Tú tranquilo bro. Yo doy el carry. Y luego no pueden hacer nada wey. Se emputan. Y te gritan. Ya háganse a uno carajo. Pero cuando llega un cabrón pescerdo y se los culea en 1v1. Siempre dirán la mítica frase. Es que si tuviera pescebe. Pero tú sigue le echando ganas hermano. Los FPS después no dan manos. Simplemente te dejan usar las que ya tienes. Los Yolotrolls. Esta especie se caracteriza por únicamente jugar públicas todo el santo tiempo. Ya que si se mete una partida de arena. No consigue más que el polvo de la derrota. Así que tiene que llamar a su amigo el tryhard para que lo carree. Le encanta ver videos en YouTube de Simón dice. Minijuegos. Escondites. Troleos. Y momazos. Lo único que no soporta ver son las partidas competitivas. Ya que únicamente lo meten en depresión. Al saber que no ganará nunca una de esas partidas. Si te sentiste identificado. Te puedes llamar un Yolotroll. En el mundo existen diversos tipos de jugadores. Pero nunca falta el wey que nada más siempre la anda cagando. Ese soy yo. Cross Electro. El pinche pollo amarillo caramelito. El jugador que no sabe construir. Aquel que solo hace su casita de Minecraft. Y ya se siente todo un pro player. El que rushea con pura rampa. O busca PVP sin saber editar una construcción. Y siempre pierde. Soy el jugador que jamás agarra a Sniper. Porque nunca atina nada. Y el que prefiere dejarle a su amigo el pro. Las armas doradas. Yo con llevar benditas y escudos grandes. Me siento importante. Por eso siempre me gusta jugar en duo o squads. Para que las risas no falten. Y obvio me ayuden a sacar el paraguas. De la primera victoria de temporada. Y pues nada hermanos. Espero que les haya encantado. Este increíble documental. Que trajo juntos a todo el multiverso. No la verdad no faltaron muchos. Pero si este video tiene mucho apoyo. Y les encanta. Comenten que youtuber podría llegar. Si es que hacemos una parte 2. Imagínense. Más especies. Más documentales. Más gente graciosa. Comentando en este video. Así que todo depende de ustedes. Y del apoyo que le den al video. Recuerden apoyar a la gente detrás de cámaras. Del gorila soviético. Ether en imagen. Drip en video. Y yo los veo en el siguiente video. Adiós. Y recuerden. Suscríbanse al. El gorila soviético. Otra. Otra. ¡Gracias!